Bienvenidos a nuestro programa de Comis Grumet y hoy nos encontramos con una receta de verano. Recuerden que esta va a ser una receta de julio y en verano se acostumbra muchísimo a comer mucho pescado. Eso es mucho del Caribe y mucho de Latinoamérica. Aquí les presento, tenemos dos lubillas, aunque a mí le gustaba hacerlo con trucha, la lubilla es mucho más elegante. Entonces escogí lubilla. También tenemos las almendras. Las almendras las puse bien, bien, las rompí en pedacitos pequeñitos para que tuvieran más consistencia y pudieran que más genero. Porque ahora les explico qué vamos a hacer. Este es el coco. Vamos a hacer un arroz con coco. Ya lo tengo preparado el coco acá, ya está listo. Como pueden ver, el coco ya está listo para cocinar. Es una receta mía. El arroz de coco no se cocina de la manera que lo voy a hacer yo. Yo se lo cocino así. Y es delicioso. Lo pueden hacer para esa receta. Y claro, todas las recetas son diferentes. Y aquí tenemos el arroz. Yo cocino siempre con basmati. El da basmati. Porque es sano, es mucho mejor, es menos pesado. Así que pueden escoger. Aquí tenemos la lubina. El pescado, para ponerlo que sea fresco, no puede oler. Este pescado, honestamente, no huele. Y por eso es que es tan caro, porque no lo acabé de pescar, pero está de punto. Y lo mariné hace dos horas con limón, con aceite de oliva y lo dejé reposar. Las cosas hay que dejar de reposar. No se puede hacerlo rapidísimo. Esta comida en 20 minutos máximo. Usted puede comerse una comida deliciosa, súper cara, por muy poquito en casa. Así que, primero lo que vamos a hacer, vamos a meterlo. También es importante tener una bandeja. Esta bandeja, hay que ponerle papelcito. Papel de aluminio y echarle mantequilla. No me la voy a echar a sequina porque si no me quema el pescado. Mantequilla. Luego, pones el pescadito, así. Y echarle más limoncito. Para que se está rico. O sea, que ya no necesita limón para nada. Y le echar el restante, el aceitico, para que quede más rico. Va a ser un pescado de una vez. Y metemos al baño. ¿Veis cómo queda? Casi a la gente le gusta poner así limón, así, palesado, pero entonces me quita el coloso. Yo lo dejo así, simplemente, este pescado se tiene que cocinar en 7 minutos cada lado. Y luego le damos la vueltita. Bien, e insertan papel y con él las almendras. Así, vamos a quitarlo ya mismo. Y le vamos a dejar por lo menos a 200, 200 grados. Vamos a dejar entre unos 7 y 8 minutos. Le damos la vuelta, luego le echamos las almendras. Miramos cómo queda. Y comenzamos con el arroz. El arroz demora unos 20 minutos por mucho. Bueno, yo acostumbro cocinar con buen aceite. Mis aceites son orgánicos. Son saludables, tienen antioxidantes, vitamina A y E. Y tiene omega 3 y 6. Se llama oil para cocinar. Hem point. Pero depende de ustedes, lo pueden hacer con cualquier arroz. Este es bastante fuerte, es hem, es súper saludable. O sea que esta comida es la comida más saludable que se pueda comer las personas. Ahora, vamos a echar el coco. Y lo quemamos. Ese es una taza de arroz y una taza de coco para hacerlo más completo. Y desafortunadamente hay que estar todo el tiempo cuidando el arroz. Por eso puse el pescado primero y ahora yo cuido mi arrocito. A veces hay que echarle un poquito de aceite si se ve que está muy seco. Aunque a mí me gusta cocinar con aceite, que el otro también. Hasta que no quede tostadito. El coco no está listo. O hace antes posiblemente le salga diferente la receta. Siempre tener lista agua hirviendo. No le echa agua fría porque se le pasma el coco. Entonces tiene que echar agua hirviendo. Y muy lentamente echarle la ruta. Tiene que ser muy grueso. El coco es buenísimo. El coco está saludable. Así que es muy recomendable que la gente se acostume a comer sano. La gente hoy que come muy mal. Comen pizzas y con cosas que no son muy buenas. Y esto está maravilloso. Le bajamos así un ratico. Le bajamos el volumen. Así. Le dejamos cocinando un poquitito. A ver cómo queda. Bueno, ahora ya tenemos el pescado listo. Vamos a echarles las almendras. Recuerden que es mejor hacerlo con trucha. Pero la trucha es de río. Aquí sí hay río, pero no tenemos trucha. Vamos a echarle así. Aquí sí hay buenas calorías con las almendras. Ahora va en el horno unos cinco minutos. Y de nuevo lo hace bien alto porque solamente quiero quemar las almendras porque el pescado está bien hecho. Y vamos a hacer fe. Como veis. El cuenito solito, que es muy bueno, lo ponemos aquí en un plato. Y de nuevo lo ponemos aquí en un plato.